Un saludo a todos los televidentes de Honduras TV, en este momento estoy ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas donde ya ha iniciado la movilización de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Moraza. En este momento se van a encontrar con un grupo de docentes que estaba manteniendo una toma en las cascadas en el Boulevard Fuerzas Armadas en Tegucigalpa. Como ustedes pueden observar, las imágenes son más que elocuentes y hay bastante presencia de personas, de estudiantes, maestros, médicos en esta movilización que ha sido convocada desde la sede de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Recuerden que todas estas acciones se están realizando en el marco de la convocatoria del Gran Paro Nacional que ha hecho la plataforma de defensa de la educación y de la salud. Esto es lo que se vive aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, donde, repetimos, estudiantes, universitarios, ya se han unido a esta lucha de los docentes y del magisterio. Recordemos que ayer también salió Evaldíaz en el Consejo de Ministros diciendo que habían decretado dos decretos, valga la reunión de palabras, para que no se privatizara la educación y la salud. Sin embargo, varios sectores han dicho que esto es más que una farsa y que ellos lo que quieren es que se deroguen los PCM. Y es por esto que se está haciendo toda esta movilización. Y escuchamos un poco más del ambiente que se vive aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas. ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! Y bien, seguimos informando de todo lo que está pasando en este sector del Boulevard Fuerzas Armadas, donde ya se está viendo la presencia masiva de los estudiantes universitarios. Podemos observar que aquí hay estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como lo decíamos anteriormente, y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entonces, vamos a ver si podemos llevar reacciones de algunos estudiantes universitarios que se encuentran por acá. Cuéntenos, ¿qué le ha motivado a usted a venir a esa movilización? Compañera, cuéntenos, ¿qué le ha motivado a usted a salir? Bueno, no quieren hablar los estudiantes, y comprendemos por la cuestión de cómo se está viendo la situación en el país. Entonces, vamos a escuchar un poco del ambiente que se está viviendo en este sector. Compañera, cuéntenos, ¿qué le ha motivado a usted a venir a esta movilización? Bueno, me ha motivado el hecho de saber que están saboteando, ¿verdad?, el sector educación y el sector educativo. Entonces, nos estamos pronunciando, los estudiantes de la universidad, tanto pedagógica como universidad autónoma, decimos presente y vamos a continuar hasta que eliminen los PCM. ¿Cuál sería tu mensaje al pueblo hondureño? Mi mensaje es que todo el pueblo hondureño, que está siendo atropellado, debería de ser parte de toda esta movilización y toda esta iniciativa que tenemos como tanto estudiantes como el pueblo hondureño. Y espero, ¿verdad?, que... ¡Bájame! 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 Bueno, ya hemos escuchado las reacciones de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Francisco Morazán en cuanto a lo que está sucediendo en el país, ya que el titulante del Poder Ejecutivo se ha negado a, básicamente, derogar estos dos decretos. Esto es lo que se está viendo aquí en Tegucigalpa. Las acciones no solamente se están realizando en este sector de las Fuerzas Armadas, sino que se está realizando en diferentes puntos de la capital. Recordemos que también hay una convocatoria por parte del Colegio Médico y la sede donde se van a reunir es en el Colegio Médico de Honduras. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esta movilización, ya que de horas en planas han dicho que no van a decir hasta dónde va a llegar por cuestiones de seguridad. Y esta es la estrategia que han estado utilizando durante los últimos días. No va a avisar hasta dónde van a concluir las movilizaciones. Esto es lo que podemos informar a esta hora del día. Les invitamos a que estén pendientes de toda la transmisión que les vamos a estar llevando desde los diferentes puntos del país. Con cámara de Carlos Castro, les informó Alan Martínez. Gracias.